45 segundos en el reloj Última jugada del tercer periodo Y se mantiene el empate Salen a la cacería Jamie Konnemak Y Heather Gonning Esta será la última frontera de Jamie ¡Sí! Logra desquitarse Finalmente Jamie Konnemak Logra estrellar a Heather Gonning En la barandilla Así como Heather Gonning lo hizo En un partido de inicio de temporada Y Konnemak dice Con eso es suficiente Ya logré lo que quería No quiero puntos Pero Gonning no se queda atrás Y empieza la bronca En el centro de la pista Los árbitros están distraídos No saben a quién atender Si a Konnemak y a Gonning O a las compañeras que quieren entrar a la bronca Vemos cómo se trenzan Cómo se dan duro Parece que finalmente el árbitro Entra a poner el orden No, pero no logras separarlas O a ver Ahí ya finalmente quietas Bueno 10 a 10 Final del tercer periodo